Con este videíto, hacía mucho tiempo que no veía los programas de política de la televisión peruana, ¿ok? Sobre todo el show de la señora Rosa María Palacio, que me parece estupenda, el último reducto republicano, del Perú por lo menos. Y me llamó mucho la atención un programa al respecto de unos audios de este señor Samir Villaverde y el señor Bruno Pacheco. Y lo que me llamó la atención fue casi una conducta de desidia ante lo que estaban virtiendo de sus propios labios, sus propios esófagos, sus propias bocas, sus propias lenguas. Una falta de desarrollar un espíritu contrito, de decir, puta madre, estoy diciendo barbaridades, no tengo ética, no tengo moral, no tengo principios, no me importa nada. Vamos a sacarle el jugo a este cargo, aprovechemos esta oportunidad, no la vamos a tener más. Es nuestro momento, no los merecemos. Y claro, nosotros no se los merecen por idiotas, nosotros estamos acá porque somos vivos. Una falta de todo, pero no solamente una falta de todo, sino lo que más me duele es que... Para que ustedes entiendan, ¿ok? Cuando dos personas se comunican de esa manera, quiere decir que han llegado a un sumo, un sumo. Quiere decir que han llegado a una fase que tiene que ver con una suerte de culminación de su vida, de su carrera. Quiere decir que han estado buscando esta oportunidad por mucho tiempo. Quiere decir que están disfrutando de los privilegios de haber cosechado lo que han sembrado. Quiere decir que consideran que al haber llegado a esas instancias del poder, habría un merecimiento. Escúcheme, porque esto es muy importante, por favor. Y entonces por eso hablan de esa manera, con tanta soltura. Hacendándose cargos, contemplando las posibilidades de asumir un cargo. No tengo título, tengo título. Se necesita una maestría, no se necesita una maestría. Y el otro le dice que no es necesario, es que es suficiente con la experiencia. Y el otro da cuenta de su experiencia como empresario, esto, lo otro. Es decir, el Perú está enlodado en un espíritu casi demoníaco de corrupción. Y lo peor de todo es que muchos me están escuchando en este momento y dicen, no, 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 Miguel, es que es un pequeño grupito. No, no, son todos ustedes, somos todos nosotros. Es todo un país corrupto. Son 33 millones de peruanos corruptos. Te arroje la primera piedra el que esté libre de pecado. Ese es lo que a mí me... Cuando uno tiene una visión de estadista, cuando uno quiere presentarse a la presidencia de la República, tienes que ver todo desde un punto de vista universal. No puedes irte a la fracción. Esta es la conducta del peruano. Sí, sí, es cierto. Hay gente buena, siempre hay gente buena. Pero me da tanta pena, loco. Me da... O sea, me parte el corazón de escuchar a esta gente. Yo soy una persona sucia, pero soy sucio dentro de mi pequeño universo, en mi mundo. No me meto con nadie. No le tomo... No le tomo nada. No tomo nada de nadie. Es que no vivo de terceras personas. No sufructo nada de nadie. Esta gente está pretendiendo sufructuar del erario público peruano. Es decir, aparte sin misericordia, sin compasión, sin piedad. ¡Qué mierda! Vamos a levantar todo lo que podamos lo más rápido posible. Y en el menor tiempo posible, además. Y entonces uno dice, puta madre. Esta gente, ¿no? Y los que estuvieron antes. Y los que están ahora y los que vendrán. Y entonces el país se viene abajo. El país se viene abajo. Y se necesita otro tipo de gente. Es por eso que yo digo... Claro, yo vivo acá, vivo muy cómodamente. Tengo una situación familiar muy dura. Muy, muy dura. Muy dura. Mi mujer tiene tres, cuatro días. Así, no, no. Llegamos a cinco días. Practicando con el andador, conmigo, por supuesto, al costado. Practicamos caminata un poquito. Llegó la prótesis desde Alemania. Ya la está usando. Gracias a Dios. El fitting, el encuentro fue bastante bueno. Me encajó bastante bien. Gracias a Dios. A veces se le inflama la piernita. Es muy triste realmente. Pero hemos estado haciendo prácticas. Ya puedo ingresar al baño. Yo siempre detrás, ¿no? Porque si no, se puede caer. Y eso me impide. Me impide viajar a Lima, viajar a la selva peruana, donde quiero anunciar mi candidatura. Para el 2026, ¿ok? Pero quiero estar pendiente, porque no veo, es que no veo gente que tenga la visión que yo tengo, la capacidad que yo tengo. López Aliaga es muy bueno, ojo, ¿eh? Pero no tiene mi visión. No tiene mi visión. Es un gran candidato, ojo. Es un candidato de lujo. Pero no tiene mi visión. No tiene mi visión. Y entonces... No puedo en este momento. No puedo viajar. Necesito viajar, pero no puedo. ¿Cómo dejo a mi mujer en esta situación? Es delicadísima la situación que está viviendo. Que estamos viviendo. No la podría dejar. No se la podría confiar a nadie tampoco, obviamente. Es una situación muy cruda. Pero es muy triste ver lo que ha devenido la nación peruana, el reino del Perú. Es muy triste. Es muy triste que la gente entienda de esa manera lo que es un cargo público. Un cargo público que además ya tienes un buen salario, está destinado a servir a la comunidad. A que se beneficien todos. Tienes que apuntar al bien común. Pero es que tiene que haber una ética personal. Eso viene de familia. Todos podemos haber cometido errores. Todos hemos hecho locuras. Cada uno tiene su propio libro de la vida. El que le entiendo, ¿ok? Pero tener esa concepción de lo que es un cargo público. Pretender robar. Pretender sacar provecho de esa manera. En desmedro de terceras personas. En detrimento de los sueños y objetivos de toda una nación. Es muy triste. Habiendo tanta gente pobre. Ese es el problema de meter gente que no está lograda. Y entonces lo ven como una piñata, loco. El gobierno es una piñata. Qué lástima. A veces me parte el corazón, loco. Se me parte el corazón. Yo quiero mucho a mi país. Lo adoro, loco. Adoro a mi país, mucho. Adoro a mi país. Yo dejaría todo esto. Tengo que volver. Si la hago, tengo que volver. Usted es mi mujer, que no. No tiene ni idea de lo que es el Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Chile. Menos Perú. No tiene ni idea. Una vez estuvo. No se acuerda de nada. El mar de grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Queñones. José Queñones. Vive el Perú. Carajo. Dios les bendiga.